Cristina Pedroche, la mujer del momento, se convertía en noticia esta semana tras conocerse su romance con el cocinero de moda, David Muñoz, el chef de diverso con tres estrellas Michelin. Esta imagen y un misterioso pero rotundo, pues sí, la presentadora confirmaba lo que ya era un secreto a voces en algunos círculos. Otro que empezaba el año enamorado es Alex González, que parece que ha comenzado una historia de amor con Amaya Méndez, su entrenadora personal y con quien ya se ha dejado ver también en las redes sociales. Alison Ekman, quien fuera su fugaz conquista, ya ha dejado claro que por ella no hay ningún problema para que el actor rehaga su vida. Normal, es mi amigo y todo el mundo tiene amigos y los amigos pueden salir con otros amigos y... pero bien. Madrid se vestía de fiesta y joyas esta semana. En la presentación de una nueva colección de joyería se dejaba ver, para sorpresa de propios y extraños, a Ana Bono, la hija menos conocida de José Bono. Ana está recién llegada de Londres y tiene muchos planes de futuro en Madrid. Pues he montado un despacho de abogados con unos socios, lo acabo de montar en Madrid y nada, hemos empezado hace poquito a ver qué tal. Eso sí, la joven prefiere seguir teniendo el anonimato que hasta ahora gozaba. Pero es verdad que no estoy acostumbrada a las cámaras y lo paso mal. Isabelita Pantoja ha vuelto esta semana a la televisión. En su regreso a Madrid y como ya nos tiene acostumbrados, la hija de Isabel Pantoja prefirió guardar silencio. Hoy están diciendo que incluso está teniendo privilegios en la cárcel, tiene una televisión para poder ver a tu hermano. Qué detalle bonito el de tu hermano, el tener un cojín, ¿no? Un cojín que se lo regaló tu madre, que lo ha dicho. ¿Cómo estás tú? Simplemente te hemos visto muy bien acompañada de Alejandro. Alfonso X abandonaba definitivamente el Palacio de Doñas en Sevilla y reaparecía en el funeral por la reina Fabiola. Allí reconoció que aún le cuesta hacerse a la idea de que la duquesa no está. Echando mucho de menos a Cayetana, ¿no? Lara Álvarez hablaba por primera vez de su relación con Fernando Alonso. Aunque tímida la presentadora reconocía que está en un momento muy especial de su vida. Yo me siento muy feliz, es lo que te puedo decir. ¿Con él? En general, en todo. Es que la vida ahora mismo estoy en un momento maravilloso, mágico, dulce y que también me tocaba y también lo estoy disfrutando como una niña chica, ¿sabes? Entonces, hay altos y bajos, estoy en un alto muy alto y estoy feliz. Gracias. 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 Gracias.